bienvenidos a un nuevo vídeo acá en este canal de youtube recuerde que puede suscribirse y activar la campana de las notificaciones para que todos los días esté informado con lo último que está ocurriendo en los estados unidos y el resto del mundo hoy una información muy curiosa muy importante y una pregunta que quizás miles se hacen alrededor del mundo cuánto ganará el presidente de los estados unidos de joe biden usted ya se lo ha preguntado pues acá le vamos a responder esa pregunta cuánto usted se imagina que gana el actual presidente de los estados unidos háganoslo saber en los comentarios desde ya para ver si le atina como dijeran en los programas de juegos y premios para atinarle al premio gordo cuando pensamos en el salario de un presidente y claro de un país como eeuu que es una potencia mundial creemos que cada mes recibe una cantidad exorbitante incluso hasta pueden imaginarse que recibe una cantidad de ocho dígitos sin embargo la realidad puede ser muy diferente a lo que nosotros nos podemos imaginar en este caso te vamos a contar cuál es el monto que recibe por su trabajo como presidente del país joe biden pero bueno iniciemos con la información y con un poco de historia y contexto recordemos que joe biden asumió la presidencia de los estados unidos el 20 de enero del 2021 luego de vencer al expresidente donald trump quien buscaba su reelección durante sus poco más de dos años de gestión el presidente biden ha enfrentado complicadísimos eventos económicos como la pandemia del covid 19 la histórica inflación y el peligro de que el país vaya en camino de una recesión temas que por supuesto acá en este canal de youtube siempre se los traemos para que usted esté al tanto y esté bien informado también los problemas personales han aquejado a biden como las las probabilidades de que su hijo hunter biden sea investigado por el congreso ante diversas acusaciones en su contra sobre la evasión de impuestos fraude electrónico y otros delitos potenciales de acuerdo con una investigación de la revista forbes cuando joe biden era vicepresidente de los estados unidos tenía un patrimonio neto de 2.5 millones de dólares el cual se disparó a los 8 millones de dólares unos meses después aunque claro tiene una carrera política desde hace ya varios años la mayoría de sus ingresos provienen de contratos de libros y claro de los honorarios que recibe por dar conferencias cuando biden era parte del senado de los estados unidos su salario inicial fue de 42 mil 500 dólares al año pero claro estamos hablando que eso fue en el año 1973 en el 2009 una vez que había dejado el senado su salario era de 169 mil 300 dólares y una vez que se convirtió en vicepresidente de los estados unidos de acuerdo siempre a forbes su salario subió a los 230 mil 700 dólares al año y luego ya oficialmente como presidente de los estados unidos de los estados unidos su salario ha sido escúchelo bien agárrese tome asiento 400 mil dólares anuales y es que aunque él sea la máxima autoridad de uno de los países de primer mundo su sueldo es previamente definido por el congreso y no puede tener cambios si no es aprobado por ellos la última vez que el salario presidencial recibió un ajuste ocurrió en el año 2001 poco antes de que el ahora expresidente george bush tomara las riendas del país y claro un año caótico sin duda alguna el 2001 recordemos que ese fue el año de los atentados del 11 de septiembre por otra parte biden fue elegido senador por el estado de delaware en 1972 cuando tenía tan solo 29 años fue presidente del comité de relaciones exteriores del senado y presidente del comité judicial del senado se postuló para la presidencia dos veces antes de lograrlo primero en la carrera presidencial de 1988 y luego para las elecciones presidenciales del año 2008 fue vicepresidente recordemos durante la gestión de barack obama que ocurrió desde el año 2009 hasta el año 2017 que les parecen estas cifras usted pensaba que era más que era menos o será que casi casi le atinó a la cifra y es que como lo hemos dicho el senado es quien aprueba el congreso de los eeuu elige cuando cambiar estas cifras que recibe el presidente pero ahora está bien seguramente acá surge otra pregunta y la cual se las vamos a responder cuál es el salario medio de un senador de los eeuu y cuánto dinero aproximadamente ganan y es que la cámara alta todos los senadores de la cámara alta tienen el mismo sueldo a excepción claro está del líder del senado el salario de los legisladores en esta cámara es de 174 mil dólares por año cantidad que no ha sido cambiada desde el 2009 en cuanto al líder del senado este recibe un sueldo un poco mayor 193 mil 400 dólares por año no obstante también beneficios de los legisladores no se limitan por su salario pues estos también tienen el derecho de reclamar asignaciones por los costos de cumplir con los deberes entre las asignaciones que se pueden reclamar se encuentran gastos de oficina viajes equipos y otros bienes y servicios según un informe del servicio de investigación del congreso imagínense los senadores cuando van a viajes oficiales que van a diferentes países europa asia australia a cualquier lugar en donde vayan se les dan estas asignaciones por lo cual ellos directamente de su bolsillo no gastan ningún centavo pero qué opina usted también de estos salarios de los senadores está usted de acuerdo usted pensaba que era más que era menos o usted de pronto solicitaría que se les cambiara el salario en una próxima reunión que tengan los comentarios están disponibles para que usted nos mande sus puntos de vista y ya para finalizar hemos venido hablando en orden jerárquico cuánto usted cree que es el salario de un un alcalde en los estados unidos es otro punto bastante interesante y es que un alcalde tiene el derecho de recibir un salario de doscientos cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta dólares anuales claro que todo dependerá de qué ciudad de qué estado si es que se cuentan con los recursos económicos con la cantidad idónea para poder cumplir con los requerimientos qué les ha parecido esta información está usted a favor en contra cuánto usted consideraría que debe de ganar uno de estos funcionarios háganoslo saber en los comentarios que le estaremos dando lectura y respuesta y como siempre nosotros nos estaremos encontrando en un próximo vídeo acá en su canal de youtube favorito Howard Melgar